¡Suscríbete al canal! y acaba hoy en punto de la medianoche y en ese mismo momento va a empezar el mantenimiento así que tomen sus precauciones y jueguen lo antes posible bueno y también aprovecho para mostrarles algunas de las recompensas que yo obtuve durante el evento y también dedíquenle tiempo a responder la encuesta para que ahí pongan todo lo relacionado con el evento y pues para aquellos que no tienen ataque unido probablemente inmediatamente después del mantenimiento llegue otra vez Yugi Moto para que así puedan conseguir las cartas que él tiene según por ahí han dicho que va a venir los guerreros ajimantados ojalá sea cierto y también a mediados de mayo va a aparecer otro duelista legendario será acaso que ya va a venir Marik y también a finales de mayo vamos a poder desbloquear un nuevo duelista legendario y pues lo más probable es que sea Marik o Mokuba, uno de los dos y bueno pues esto sería todo por este video breve nada más era para recordarles que hoy acaba el evento de Pegasus y para que estén atentos bueno nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!